Un nuevo programa que beneficiaría a unos 7 millones de indocumentados fue entregado en el Senado por los demócratas. Se trata del llamado Plan C. Nos acompaña la abogada de inmigración, Jessica Domínguez, para hablar de este y otros importantes temas. Bienvenida, abogada. Muy buenas tardes. Qué linda tenerla aquí en el estudio. Gracias. Un gusto saludarte en persona, querida. Gracias, abogada. Bueno, hablando de este programa, este Plan C, ¿a quiénes beneficiaría, abogada, este programa y cuáles son los requisitos? Primero, vale la pena recordarle a nuestra audiencia que estamos hablando de solamente un plan. Esto todavía no es una realidad. Pero si llegara a ser una realidad, se nos dice que va a beneficiar a más o menos 7 millones, como bien lo dijiste, de personas que viven aquí en los Estados Unidos desde el primero de enero del 2011 o antes, que cuenten con una buena conducta moral y los beneficios serían que podrían recibir un permiso de trabajo, protección contra la deportación y también inclusive un permiso para salir y reingresar legalmente a los Estados Unidos, si es que califican. Pero, Pamela, quiero recordar a todas las personas que no es el momento de contratar a nadie ni llegar a ser víctimas del fraude porque todavía este plan no es una realidad. Así que estamos pendientes para ver si se convierte ya en una realidad. En otro tema, abogada del Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado sobre quiénes son considerados como una prioridad para la deportación. Dice algo nuevo y cómo afecta, abogada, a los inmigrantes que ya están en este proceso de deportación. Pamela, el memorándum no nos da nada nuevo. Nos recuerda, confirma el Departamento de Seguridad Nacional que hay tres grupos de personas que son prioridades. Aquellos que han cometido delitos graves, como por ejemplo felonías, delitos de violencia, aquellas personas que son una amenaza a la seguridad nacional por estar involucradas en pandillas o en el terrorismo y también aquellas personas que ingresaron al país después del primero de noviembre del 2020. Pero si usted tiene un caso de deportación, si usted tiene una entrevista con un oficial de ICE, no puede faltar a sus audiencias o sus citas, porque aunque usted no piense que es una prioridad de acuerdo a estos tres grupos, las leyes de inmigración todavía se enforzan y pueden terminar con una deportación en ausencia. Así que es muy importante. Y también por otra parte fue restablecido ese programa de protección del migrante conocido como Quédate en México. ¿Cómo puede afectar a abogada esta medida en el caso de asilo de una persona? Pamela, muchas personas se enfocan en el hecho que hay razones humanitarias, ¿no?, mandar a estas personas a México. Pero aquí hay un problema más grande y es que bajo las leyes de asilo, si el abogado de gobierno argumenta que la persona tuvo la oportunidad de establecer residencia en otro país, en otras palabras, si México les da la bienvenida para que trabajen, para que se queden ahí, entonces, ¿para qué buscar refugio en este país? ¿Para qué buscar asilo acá si ya encontraron un lugar más donde protegerse? Entonces, estas personas deben buscar ayuda de agencias comunitarias con abogados expertos para que les ayuden, aunque están en una situación tan difícil en la frontera. Atención muy complicada ahí en la frontera, abogada.